Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver un top de dos videojuegos de zombies en el cual nos vamos a encontrar en un ambiente muy genial el primer juego va a ser en una pantalla vertical donde vamos a tener que correr y el segundo juego va a ser un juego en pantalla horizontal que se tratará de carros y será ir disparando zombies en los dos juegos se va a tocar disparando zombies y será muy sencillo el primer juego entonces vamos a iniciar con Corridor Z este juego lo encuentran totalmente gratis en la Play Store para su descarga pues este juego es muy sencillo y muy 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 divertido en el cual nosotros solo vamos a tener que estilizar nuestros dedos de izquierda a derecha de derecha a izquierda dependiendo donde esté nuestro objetivo o donde esté nuestro apoyo en el cual nosotros vamos a derribar cartones, telones, lo que nosotros encontremos si encontramos arriba nosotros deslizamos de abajo hacia arriba para bajar esos telones y tener más oportunidad de huir de los zombies como pueden observar ellos corren rápido entonces nosotros vamos a derribar cartones de los lados que aparezca en cualquier lado que aparezca nosotros deslizamos ese dedo al ser el contrario y caerán y retrasarán a los zombies para nosotros poder avanzar más niveles este juego es muy divertido, muy sencillo y con buenas gráficas no tiene mucha dificultad en el cual te va a aburrir, este si te va a mantener y el juego te va a empezar con una leyenda diciéndote que este juego viene desde una escuela de un pueblo pequeñito donde ha pasado y ha surgido problemas con un contagio y tiene una buena trama ya que pueden ver en el video del intro como esto se maneja se maneja muy muy bien este video, a mi me concentro y el juego verdad verdad te mantiene aquí jugando ya que es muy sencillito, no tiene muchas complicaciones en la dificultad que después te aburre el nivel sino que te va a mantener aquí en el juego y por eso se los he traído aquí al canal para que ustedes disfruten de este juego que se llama Corridor Z es muy 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 bueno el juego, como les dije es muy fácil de jugarlo y aquí ustedes pueden ver las escenas, como se juega y como es que el juego se mantiene y no pesa mucho, lo mejor de todo es que no tiene mucho peso pero el juego está disponible en la Play Store para que nosotros lo descarguemos entonces yo les dejo este juego para que observen como es las gráficas especialmente las gráficas y si asusta de verdad, si asusta, aunque piensen que no asusta el juego de verdad asusta y también te deja muy picado porque hay veces que no avanzas y no alcanzas a ver los obstáculos donde te indica que vires de izquierda a derecha no alcanzas a ver por estar concentrado si ya te alcanzan o no te alcanzan los zombies y pierdes esa visión en el cual nosotros vamos a chocar y no vamos a poder virar porque si se dan cuenta el camino solo es un callejón pero hay letreros que te dicen en color verde en la parte superior de la pantalla hacia izquierda a derecha donde vas a virar que tienes que virar y nos olvidamos de eso pues es un juego recomendado de zombies ya saben pues pueden descargarlo totalmente gratis y si ustedes tienen otro me lo pueden decir aquí en los comentarios y si quieren un juego así me lo avisan y nada más pues vamos con el segundo juego que también se trata de zombies pero este juego ahora yo lo mezclo con carros como ustedes saben los seguidores que llevan tiempo conmigo me gustan los juegos de carros especialmente este zombie me gustó las gráficas y en esencial su peso que no pesa mucho y también tiene armas aquí si ustedes tienen varios modelos de carros tiene el homer, tiene carros autos, esos autos Ford como pueden ver son de esos antiguos pero con armas, pues bien aquí nosotros lo que vamos a tener una variedad para elegir y también solo tenemos que ir ganando dinero pues vamos a empezar solo con una camioneta porque no tenemos mucho dinero pues nosotros también aquí vamos a empezar en una vía recta donde nosotros nos vamos a encontrar con zombies en la calle nosotros tenemos que dispararles pero recuerden que en la parte derecha nosotros tenemos el nivel de las balas si se acaba se demora en recargar o eso sobrecalienta el arma y no disparará pues ustedes tienen que huir o chocarlos los preferibles si tienen la más posibilidad de chocarlos chóquenlos que les resultará mucho mejor chocarlos y no dejen que se les apegue tantos porque perderán el equilibrio y será difícil manejarlo en esa carretera recta y se chocarán entonces tienen que evitar que los zombies se acerquen y si pueden disparen, disparen, disparen pero usando la inteligencia para que no los derriben muy rápido ya que este juego también te mantiene picado y te mantendrá concentrado pues está totalmente gratis el juego y lo encontrarán en la Play Store pues bien amigos nos veremos en un próximo video espero que les haya gustado este video y nos veremos hasta una próxima hasta la próxima hasta la próxima receptors a lai a lai a lai a lai a lai lai a